¡Adiós! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Fuera de combate! ¡Se acabó! ¡Muy bien, chato! ¡Señores, el vencedor! ¡Déjame en palagosa! Quiero verle la cara. Mil dólares a quien le quite la máscara. Ok, jefe. Dame eso. ¿Qué es usted? ¡Atención! Hay un premio de mil dólares para el que le quite la máscara al hombre misterioso. ¡Repito! ¡Mil dólares! ¡Prepare los mil dólares, amigo! ¡Aquí estoy yo! ¡Fuera de arriba! ¡Aquí mando yo! ¡La máscara, por favor! ¡Cerno, que no escape! Quiero verle la cara a ese tipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!